go go power rangers ni no ni ni no 4 3 2 1 empezar que paso gente me sabe lo menos seguro que no me da igual y lo sabéis lo sabéis mucho lo sabéis que me da igual me da igual todo todo en esta vida me da igual bueno lo he dicho vamos a ver vamos a ver vámonos vámonos dónde vamos no lo sé cortar bueno ya vamos he estado intentando mejorar el equipamiento y me tiro casi 9 minutos pero no lo vais a un combate qué hacer qué hacer qué hacer ¿Cómo se hace? Un manto de luz, algo de eso creo que era Un manto, 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 manto Manto de luna, manto de luz Tengo más lunas Y un remedio de albed ¿Puede ser? No, esto no es remedial, ve Aquí está A ver que sale de esto Barrera total, esto es lo que yo quería Y ahora Oh, ya tenemos prisa ahí de todo, ¿no? ¿Qué tenemos con este Con esto? No lo sé Voy a meterle un freno A ver si podemos No, no, un bío Un bío de Lulu Ay, Lulu va a salir sin Sin escudo total Pero bueno, da igual Bien, bien, bien Eso lo afecta Y eso siempre mola Esto es una locura enorme ¿Qué les ha puesto? ¿Ceguera y Deto? Y Mudez Mupis Bueno, a Auron le da un poco igual Bien, bien Maldición Les ha metido de todo Este tío Se convertirá en piedra ¿Qué pasa? ¿Que no ve? ¿O qué? Vamos a empezar a meterle cosas Eso por un lado Quiero quitarme a Lulu De en medio Porque no está haciendo nada Ahí Vamos a sacar a Yuna Que se va a meter Primero una coraza Y este le va a meter Una prisica a Luna Para que se dé prisa A Luna Hay una Vale Correcto Vale Vale No funciona la cosa De momento Vale Ford Necesitamos Tu ayuda Necesito tu moto Necesito tu ropa Vale, vale Fuera chiste Las hipersónicas Funcionarán Contra este tío Tenía que haber hecho El límite Tenía que haber hecho El límite Se lo va a mover ¿Ah, no? Pues toma límite Pa' ti Correcto Correcto Tiene anti Voy a meter Anticoraza Rompecoraza Eso es Este va a meter Por ahí ¿Qué va a meter? Su turbo Me Me Un me muy gordo Ponte un escudo Y Métele otra invocación Y Ibrit Custodio sacro Es este tío Hala Pa' tu culo Esna ¡Uh! Se ha lanzado Esna Y Revitalia No, 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 no ¡Uh! ¿Te siento loco? Me tenemos que trancar Un antimagia Sea como sea ¿Pero qué es el tío? Se ha vuelto loco No, no, no No, tampoco Que da mucha vida ¿Eh? Pero es que Con el Revitalia Que tiene Nos va a inflar Mira, lo verás tú Lo siento mucho Pero necesito sacarte de aquí Necesito quitarle Esa Revitalia Como sea Vamos a ver Ataque demora No, le puedo meter No, freno No le afecta A este tío Tampoco le afecta Eso Vamos a quitarle Eso que lleva Antimagia No, no voy a utilizar esto Voy a hacer la invocación normal Vale, le voy a sacar a yo A Hamut A ver si tiene narices De meterse a otro Revitalia Mega Fulgor A ver si le hace algo Tres turnos Lo quedan después de esto Un cabrito mágico Correcto No, Revitalia No, tío Y cura plus plus Este tío se ha vuelto loco No, tío Me la va a liar Me la va a liar Vamos a retirarlo Vamos a retirarlo Necesito quitarle lo que se ha puesto Y meterle un escudo Necesito meterle un escudo A las fotónicas Nos vamos a comer enterita No, tío La que nos ha liado ahí Tenemos los turnos de esta mujer, ¿no? Pues le voy a meter un escudo Y le voy a sacar una invocación Es cosa de vida-muerte aquí Sacarle a Shiba Se saca muera Se saca la Shiba No sabes con quién te has metido ¡Hala! ¡Fuera! Me había dicho la paga un poco más Y me la guía ¡Sacar! ¿Podemos caminar un poco? No hay necesidad Nos hemos llegado a la aufereza Pании시다 Lo sé Eso es por eso skiendo un poco ad julio Sera significa que no esperamos En surprises ¡Riku! Bien, creo que estoy en el camino. Hey, vamos, vamos. Estamos. Estamos casi ahí, ¿no? Hemos llegado un largo camino. ¿Qué es tan divertido? Me recuerdas de mí mismo. Antes, más cerca que llegué a Zanarkin, más me pregunté. Cuando llegamos, Brasco se llamará el final aéon. Él va a luchar sin, luego morir. Pensaba que mi mente estaba creada mucho antes. Pero cuando estuve aquí, mi resuelta. Nunca hubiera pensado. Un guardián legendario también, ¿eh? Un guardián legendario. Yo era solo un niño. Un niño de tu edad, en realidad. Quería cambiar el mundo, también. Pero no cambié nada. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Non, nadie me interesa. Un hombre. Y ya está. Un hombre. Debería, mira. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. El final de la jornada de Yuna El último capítulo de mi historia Mis pensamientos continuaron a flotar y luego a las piernas Slipping away before I could pin them down with words Yuna, I say no If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend And I thank you, but... I must go... Down to Sanarkent I'm not saying we shouldn't go But should we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna All my life... I knew this moment would come Yuna Thank you, Riku Thank you for everything Don't say that, Yuna It's not over yet Tell Sid, thank you No You can tell him yourself Please Please Yuna, don't say that because... We're going to see each other again, okay? Kimari... Kimari... Let's go... Se le ha caído esta esfera, eh? In the morning In the morning Oh my God Have a good food We're all right Okay I'll see you as a man Señor Orin, Kimari me dijo, cuando mi padre me quería llevarte de Bavelle a Besaid, fue tú quien le dijo, Kimari, ¿verdad? Yo siempre quería conocerte algún día. Estoy muy feliz de que tuviera esa oportunidad. Tener a ti como guardián fue tan grande un honor. No sé cómo te agradecer. Quizás, si derrotar Sin, eso será mi gracias a ti. Eso es lo que haré. Sí, me desafiaré Sin. Me derrotar Sin. Si todos están ahí viendo esto, entonces creo que Sin ya está desaparecido. Y así estoy. ¿Estoy? Sí. En cualquier caso, solo quería decirle, Señor Orin, te agradezco. Kimari, ¿recuerdas el primer día que nos reunimos? Yo solo era siete. Mi padre había derrotado Sin, y todo Bavelle estaba celebrando. Todos estaban diciendo lo que un héroe mi padre era. Yo estaba tan feliz. Pero cuando la noche vino, me ocurrió que mi padre había derrotado Sin, y ahora, él estaba muerto. Ahora, yo estaba todo solo. No podía dormir. Así que me pasé en la ciudad. Debería de las personas celebradoras. Estaba en la pared en Bavelle, donde mi padre y yo habían partido. Estaba ahí, solo. Podía ver los bosques donde él había derrotado Sin. Entonces, te apareció, Kimari. Te dirías que estabas buscando la hija de Brasca, ¿recuerdas? En primer lugar, estaba tan miedo. Hasta que me entendí lo que una persona gentil que eres. No estás acostumbrado a hablar con niños. Cuando te dije que yo era la hija de Brasca, te dirías que me llevara tan cerca de Bavelle como pudiste. Que era el deseo de un hombre que enfrenta a la muerte. Creo que entonces me lloré. Porque eso... Eso es cuando me conocí que mi padre murió. Y nunca me vería el nuevo. Y nunca me levantaste. Sin decir una palabra. Te lloré después de que nos llegamos a ser salvados, también. Cuando te intentaste ir, después de que me dejara en la careza del templo... Te lloré, lloré, no te vas, no te vas. Y te escuchaste, Kimari. Te quedaste, Kimari. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y siempre me gustó tu cabrón. Wacca, Lulu... Nunca me olvidaré de mis días que hablas con ti. Hablando en Besaid. Nosotros siempre jugamos juntos. Nosotros y Chapu. Eso es por lo que siempre estaba tan feliz, creo. Y cuando te dejaste de dejarme ser un sumonero... Y lo hiciste en cualquier otro lado... Lo siento. Siempre quería que me despedida. Sabes... Cuando te trataste de me detener... Realmente... Estaba feliz. Puedo decir que realmente... Me importaste. Estabas como... Mi gran hermano y hermana. No. No. Creo que... Estabas realmente... Estabas como... Mi gran hermano y hermana. ¿Qué más? He he he... Me encanta ver... Estaba jugando Blitzball, Wacca. He he he... Me encanta... Cuando me molestas, Lulu. He 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 he... He he he... Realmente... He 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 he... He he. He he. He he. Me encanta. Seong porque están los exámenes. Estabas como... Estaba. Estaba. Es divertido, así que esto es lo que se siente. Es una sensación mucho más maravillosa que lo que había imaginado. Maravilloso, pero a veces suena. Me pregunto. Solo quiero decir gracias por todo. No creo que eso es lo que se siente. Cuando pienso de nosotros no estar juntos. Estoy miedo. Bien. No, no debería decir eso. Haceré esa parte. ¿Qué haces? Oh, qué bonito. La verdad es que sí ha estado muy bien. Lo voy a dejar aquí. Lleve el tiempo que lleve. Lo voy a dejar aquí porque esto se merece un final de episodio. Un episodio dedicado para él solo porque esta historia, esta esfera que no teníamos que haber leído ahora, bueno, leído, visto, la deberíamos haber visto más tarde cuando Juna no estuviese, pero el juego no lo cuenta ahora. Así que nada, lo voy a dejar aquí para tenerlo en un episodio aislado. Lástima que no sea solo para él, pero bueno, se habría quedado muy corto. Nos hemos cargado al custodio sacro y hemos visto esta bella historia que nos contaba Juna. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, dadle a like y esas cosillas y si no, pues soy libre de hacer lo que queráis. Sin más, hasta el siguiente vídeo. Besitos, muchachos. Corta.